Bueno chicos, creo que ya no será necesario hacer muchos vídeos más de estos En plan, no sé muy bien si os gustará mucho o no Soy hablando al fin y al cabo, ¿no? Entonces quizás os guste más, quizás os guste menos No traigo gameplay al final, yo os vengo a dar mi opinión Pero hoy no solo vengo a hacer esto, sino además voy a daros un anuncio Obviamente si no se borra el juego, ¿no? Y es que pues nada, los chicos de Existence pues me han pedido que castee mañana un partido de Showdown, ¿no? Que pues se va a hacer un poco pues como de entradilla, ¿no? Lo que vendría a ser al mundo de Brawl Stars, ¿no? Ya veis que Existence se centra sobre todo en CSGO Entonces pues eso, que la gente de Existence, todos los que estén en sus bandas de ladder Pues podrán participar, en plan, no quieren gente que se una al torneo y luego se vaya Sino quieren a gente activa, ¿no? Entonces bueno, la gente que está en mi clan, chicos, si queréis iros del clan, adelante Pero bueno, al fin y al cabo pues eso, los que están aquí por el clan es por mí, ¿no? Entonces pues va a ser un torneo individual de Showdown con un premio de 350 gemas o 20 euros, ¿no? Entonces pues será exactamente, será mañana a las 8 horas española Os pondré aquí algún horario de otros países Y dicen que si sale bien pues habrá más torneos también con premios Entonces pues nada, chicos, yo os quería decir eso Estarán en el canal de Twitch que lo dejaré en la descripción Y ya que tengo publicaciones por fin, no sé ni cómo, pero ya tengo publicaciones Pues también lo comunicaré por allí Entonces pues nada, ahora pasando al tema de... De pues nada, del directo de mañana No tengo mucho que comentar, solamente decir que al final va a ser una semana desde que se lanzó la foto Hasta que pues sepamos el resultado final de Supercell Ha sido una semana llena de hype Y al fin y al cabo pues nada, yo creo que es un bonito desenlace Si todo acaba bien, ¿no? A todo este año y pico de beta que hemos tenido Pues al final como una película, entre comillas, ¿no? Que hemos tenido nuestros altibajos al final Cuando borraron las redes sociales nos venimos abajo Cuando sacaron la foto nos venimos arriba Entonces pues nada, no sé, es como una metáfora al final de las cosas Y eso siempre tomáoslo con calma Y pues yo... Me da mucha rabia que mañana esté en el instituto a las 9 de la mañana Me gustaría verlo con la gente Pero bueno, parece que no va a ser posible Así que bueno, ya por la tarde os traeré vídeo probablemente De todas las cositas que vayan sucediendo O sea, ojalá que os quedéis aquí conmigo Si todo sigue adelante Esperemos formar una gran comunidad, chicos Aquí yo como... Pues no sé, como líder, decir, de la comunidad al final mía Pero no sé, al final, chicos Muchísimas gracias desde luego a todos Por el apoyo que le habéis dado al vídeo de ayer Que tiene un huevo de likes O sea, se agradece muchísimo Y pues un poco a todo lo que está pasando Al final veremos qué tal se desarrollan las cosas O sea, yo sigo siendo optimista, chicos Vamos a llegar hasta algún punto O sea que... Pues nada, se me queda un vídeo súper cortito, chicos Pero bueno, yo quería daros un poquito mi opinión O sea que... Cuidaos muchísimo Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!